La historia comienza con dos hermosas waifus, las cuales, de manera muy cariñosa, enuncian que no podían esperar más, a lo que el prota dice, no se apresuren ahí para todas. De pronto, una chica llamada Hunzuan, emperatriz de la secta de la doncella, rompe la pared de la habitación en donde yacía Sang, quien de manera furiosa, comenta que se las pagaran. «Ya que estamos aquí, hagámoslo juntos», dijo Sang, divirtiéndose así con las tres mujeres, sin embargo, todo era un simple sueño, despertándose dado que alguien tocaba su puerta. ¿Por qué está cerrado a plena luz del día? ¿Solía estar despejado? ¿Es posible que ya no acepten discípulos? ¿Cómo es posible? La secta de la doncella de Jade es la única secta femenina entre las seis sectas en Guazou, las practicantes aquí son todas muy hábiles en las artes marciales, y sus rostros no tienen edad, todas y cada una de ellas son una belleza para contemplar. «Oye, ¿pero no habría muchos hombres que vendrían a acosarlas? La secta de la doncella odia a los hombres, y no hay ni un perro macho en un radio de cien millas», susurró esta mujer. Tras salir el prota, les cuestiona si necesitan algo, más al notar las chicas que era un hombre quien le abrió la puerta, se quedan boca abiertas, de tal manera que salen corriendo. «Mi nombre es Anglang, sí, soy un hombre, y estoy trabajando como guardia en la puerta de la secta de la doncella de Jade al pie de la montaña, ¿te parecerá extraño cómo puede una secta llena de mujeres tener un guardia masculino?» Bueno, todo comenzó hace tres días. Hace tres noches, me estaba bañando en mi casa, cuando de repente, el fondo de la bañera pareció haberse desprendido, y así, caí del cielo, justo sobre la estatua de piedra durante la gran ceremonia de la secta de la doncella para adorar a los antepasados. En ese momento, realmente pensé que estaba muerto, no obstante, la líder proclamó que no me mataran, y les dijo a sus guardianas por alguna extraña razón, que me enviaran a cuidar la puerta de la montaña, y de esta manera, crucé y me convertí en un pequeño guardia de seguridad, no tengo ninguna habilidad, así que, tengo que esconderme aquí por un tiempo, pero esa emperatriz es realmente buena, si pudiera hacer más cosas con ella, sería fantástico. Sorpresivamente, empieza a sentir un dolor en su pecho, a la vez que su cuerpo se pone caliente, por lo que se pregunta, ¿qué demonios sucede? Despertar del corazón loco, activación del sistema. Al estar dentro de su conciencia, el sistema le dice, la información del anfitrión ha sido leída, nivel Dios, sistema de registro comenzando, oyendo esto y desorientado, el prota se queda en shock, preguntándose, ¿qué era ese lugar? Rápidamente el sistema, avisa que ha activado el sistema de inicio de sesión de nivel Dios y expresa que se le asignará la tarea de inicio de sesión número uno. Categoría de tarea, registro de entrada, plazo, antes de la medianoche de hoy, contenido de la tarea, llegue a los aposentos de la emperatriz, Junzuan, para completar el registro, recompensa por completarlo, desconocida, pena de fracaso, la muerte. Leyendo esto Sang, menciona, que lo cortarán en pedazos antes de acercarse a los ochocientos metros de distancia, y pregunta el por qué tiene que ir a los aposentos de la emperatriz a mitad de la noche, sin embargo, la diosa del sistema, lo calla y lo manda de nuevo a la realidad, no sin antes advertirle de nuevo, sobre su muerte si no cumple con la tarea. Fuera del salón principal, en la secta de la doncella de Jade, a medianoche, el prota iba vestido como ninja, pensando que era mejor luchar por su vida que ser abusado hasta la muerte, y destaca que la recompensa tenía que ser algo que pueda salvarle la vida. Después de diez minutos burlando la seguridad, por fin llega fuera de los aposentos de la emperatriz, a lo que viendo que no decía nada el sistema, interroga, porque no hay respuesta, más se percata que tenía que ir hasta el dormitorio. Posterior de abrir la puerta de aquella habitación, observa cómo Hunzuan, yacía meditando tranquilamente, por lo que Sang, rememora, cómo la emperatriz seguía despierta, al mismo tiempo, ella piensa, qué clase de persona es. ¿Cómo se atreve a irrumpir aquí? Si no tuviera que interrumpir mi entrenamiento, lo habría matado. Seguidamente, el prota toma la decisión de ingresar dentro del aposento, y al tocar uno de sus pies el piso de esa habitación, un rayo del cielo cae, impactando directamente al cuerpo de Sang Lang. —¡Oh, no, esa es la dirección del dormitorio de la soberana! —gritaron este par de chicas. —Felicitaciones al anfitrión, completaste la tarea de inicio de sesión número uno, Recompensa, el físico se templa en un cuerpo divino de corazón primaveral, siguiente recompensa, un par de botas de caminar divinas. Manifestó Kruppi, así es como le llamaremos al sistema de ahora en adelante. Enojada la emperatriz, procede a intentar golpear con una patada voladora al prota, sin embargo, viendo este el profundo abismo de aquella dama, el cuerpo divino de corazón primaveral se recarga en un cuarenta por ciento, transformándose en Hulk prácticamente. Mirando la emperatriz como su golpe no le causó daño alguno a Sang, alucina como recibió su ataque con una sola mano, cuestionándose, ¿quién diablos es esa persona? Velozmente, Sang Lang, ve como las discípulas de Hunzuan, se acercaban furiosamente al aposento de la emperatriz, de modo que, voluntariamente se va del lugar. —Maldita sea, interrumpió mi práctica a la fuerza, mi verdadero quise está volviendo contraproducente, pensó Hunzuan. Entrando sus guardianas, preguntan, ¿dónde estaba el ladrón, verbalizando ella, sellen las puertas y búsquenlo, no se le debe permitir salir de la secta de Jade? Pasando con el prota, éste estaba corriendo de las féminas que lo querían capturar, más al verse acorralado, ve una apertura con la cual podía escapar, saltando hacia esa salida, dejando a las chicas encargadas de atraparlo, anonadadas. Dentro del lugar, Sang, observa una especie de niebla, y medita que ese lugar era bastante grande, sin embargo, se queda sin palabras tras saber que en el sitio donde estaba era la piscina divina. Contemplando las chicas la presencia de Sang, se preguntan, ¿cómo es posible que un hombre haya entrado a ese sitio, gritando de una manera desesperada, saliendo rápidamente el prota de ahí? Sólo podía ser ese hombre apestoso, vayan y arresten a Sang Lang, si se atreve a resistir, reduzcanlo a cenizas, comentó Amer, responsable de la defensa de la secta, a su vez, una ayudante suya, cuestiona, ¿qué sucedía en ese lugar que señalaba? El cuerpo divino de corazón primaveral está cargando al ciento treinta por ciento, peligro, por favor, libere energía ahora, expreso Kruppi, debido a esto, Sang, piensa que siente cómo su cuerpo va a explotar. Hey, tú, maldito, ¿a dónde crees que vas? Puta madre, me han descubierto, alucino Sang, y a punto de salir de la secta de Jade, unos discípulos del clan Suanjian, que fueron ahí a entregar un mensaje, miran al prota a balanzarse así a ellos, a lo que piensan que, quería atacarlos, por lo que, deciden embestirlo primero, con una de sus habilidades, y viendo cómo estas cuchillas se dirigían así a él, usa una habilidad parecida al camecameca. Al día siguiente, durante el día, en el gran salón de la secta de la doncella de Jade, Sang, se encontraba atado de pies y manos. ¿Sabes qué crimen cometiste anoche? No recuerdo nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Te estás haciendo el tonto ¿verdad? Pretendes ser un chico blando, pero en realidad eres un gran maestro, al menos estás en el sexto nivel de la etapa de condensación, asevero a Mer. ¿Sexto nivel de condensación? —Eso es imposible, a Mer sólo está en el pico de la etapa de condensación de médula, declaro Dersounin. —Tengo testigos, díganme, chicos, ¿fue este guardián quien les hizo eso? No obstante, para sorpresa de a Mer, aquellos chicos anunciaron que no recuerdan nada de lo que sucedió, ya que no querían manchar su dignidad, de tal manera que a Mer, se queda paralizada, más Zang, proclama que ya recuerda lo que pasó. Recuerdo que fuiste tú quien los hirió y luego me inculpaste por ello, no pensé que fueras una mujer tan viciosa. Sí, tienes razón, ¿cómo pueden nuestros tres maestros de la secta Zwangian, ser heridos por un simple guardián? Soberana, ¿ves que Zang, no pudo haber sido? Bueno, pasemos con estos discípulos de la secta Zwangian, entrar en la puerta de nuestro clan sin mi permiso, ya es merecedor de la muerte, así que echemos lo primero. Fomento la emperatriz, pero antes de que fueran sacados a patadas, uno de ellos menciona que fueron ahí a entregar las órdenes de los seis clanes, no obstante, fueron echados de todas maneras. Al decirle el prota a Der, si podía irse, ella exclama que tenía que comprobar algo. Era cierto que Zang Lang, no tiene ningún ki verdadero en su cuerpo, por no hablar de la médula de condensación, y ni siquiera tenía la reunión espiritual más básica. A Mer, eras la única presente en ese momento, viste a alguien invadiendo la puerta de la montaña, y en un arrebato de ira, ¿no heriste? Hermana, el verdadero culpable es este ingrato. Tú, pinche perro, estás fingiendo, ¿verdad? Te golpearé hasta que digas lo que realmente sucedió. A su vez, Zang, vuelve a sentir esa extraña sensación que lo envuelve en cada ocasión pervertida, recargando el cuerpo divino de corazón primaveral a un 70% y subiendo. Es suficiente, hablemos de esto después, textualizo la emperatriz. Dentro de su conciencia, Kruppi, le explica que la segunda y tercera misión ya estaban a su disposición. La segunda tarea consiste en llegar al pico Xiongbo, de la montaña Banman, y la tercera, era hacer que una mujer se ponga un accesorio determinado, dándole Gruppi, el accesorio que debía ponerse la chica.